¡Vamos a la salva! ¡Vamos! 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 y si no se le sigue ellos, pero de que si y si, si pone en el corazón, pone en el limpio una maravilla así de boya a ver las patas, vamos fuego baila, baila con el rico y un pili que me vuelve loco y un pili que me vuelve loco para David Ocristian para vos, Rolando, para los campaninos para la televisión para la televisión, lo que, 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 que Y se armó el baile nomás Seguimos Con más temas para todos ustedes Otros temas Que comienza de esto Mira Que lindo que lo hemos tenido Con ustedes Juega Juega Quiero que sepas que yo Tengo un poco de interior Tengo tu felicidad Y también amistad Quiero que sepas que yo Tengo mucho para la vida Y me conviene en ti Y soy muy capaz de amar Querida mía Antes estoy mirando Querida mía Antes estoy mirando Querida mía Antes estoy mirando Querida mía A mí yo te voy amando Su voz de mi amor Oh Hazme sin favor Oh 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 Ahora faltas Dos Dos Tres Este es el único Dentro del río Yo os göndí mía Pues ya Veo Tres 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 y 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